No te me quedes prisa 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 Y la cintura en el cinto, de frente tu no con nadie Pero que cuando no te vemos tu sepas tocas No te me quedes prisa No te me quedes prisa Y del cuerpo tu estas todo un morbo a todo lo que da Y a la hora el cintureo te quedas de prisa No te me quedes 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 prisa Yo lo que quiero es... De nada, 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 de nada. El títo, tú tú sabes todo lo barely en persona en la jornada. Llevamos habitación en una tabla de surfea, no sé si era la molin que te tiene arrebatada, pero tuve que hacer trabajo, yo lo que quiera es chocar. Cuando chiquita fue acá, a ti no te me dieron, no fui nada pa' tú un balema que no sabe batearlo. Y pide fotos, pide light, pide de todo cualquiera que te ve enreda, que tú eres un cuero caro. Pile cintura en el títo, de frente tú en la jornada. Yo espero que cuando nos toquemos tú sepa tocar. No te me quede prisa, no te me quede prisa, no te me quede prisa. Y el culo tú te operas de la corte la realidad, pero cuando estaba de espalda tú no te sabías me lia. No te me quede prisa, no te me quede prisa, no te me quede prisa. Yo que esperaba mirando porque te quería dar. Te pusiste peluche pero bobo ni por nada. Y te estoy entregando poco y diciendo que tú da más. La pesa te voy a bajar cuando tú quieras bajar. Y te sientas con la nota de que tú eres ratatá. Tú no te la quieras dar que ya yo me sé tu fa. Que tú corres con la boca pero no con el de atrás. Ven y dame el dato que tú no eres muchacha. Yo tampoco soy muchacho. Un party como antes. Blin, 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 carapacho. Me gustan peluchas en que mango de estos borrachos. Yo lo que quiero es. Nadie ni nada de nada de nada. Nadie ni nada de nada. Yo lo que quiero es. Nadie ni nada de nada. Me gustan peluchas en que mango de estos borrachos. Yo lo que quiero es. En los pies con dos kilos de la Nike. Traje verde y papel me falta el light. Siempre en coro si no yo no estoy happy. Veintisiete family de puya en la barriga. Ando con la tropa, vamos a rapar. Invita a tu primo y tu amiga más. Te voy a meter la cotidia atrás. Hasta en el baúl me lo veo mamá. Quiero darte, todo tranquilo. Cero a peche, dame el kilo. Esto pa' pasar la heavy, no hay ni que te silo. Me fundí con tu garganta profunda como el río Nilo. Si te tranca, todo tranquilo. Desde el grano y somos amigos. Esto pa' pasar la heavy, no hay ni que te silo. Me fundí con tu garganta profunda como el río Nilo. Cintura en altito, de frente tú una cornaya. Yo espero que cuando no te vemos tú se vas a chocar. No te me quede frisa. No te me quede frisa. Y del cuerpo tú estás todo un morbo a todo lo que da. Y a la hora el cintureo te queda de frisa. No te me quede 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 frisa. Y de nada de nada de nada. Y de nada de nada de nada. Fui, destruyelo. Dime los dientes. Desacatado con las mujeres delincuentes. CACA X Mo.